Una estrategia novedosa para el editado genético de plantas como alternativa a los transgénicos. En esto consiste el proyecto con el que el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia participará en IGEM 2016, el prestigioso concurso internacional de biología sintética del MIT. Ya hemos hablado con gente y la verdad que lo ven como algo, un producto que por ejemplo los similleros pequeños podrían adquirir para conseguir variedades nuevas sin necesidad de esperar 10, 15, 20 años y conseguir una variedad nueva. Podrían en 5 años lanzar al mercado una variedad mejorada sin necesidad de esperar, sin necesidad de pasar por las barreras legales que tienen los transgénicos. Para la inactivación de los distintos genes de la planta, Hypeit emplea el revolucionario sistema CRISPR-Cas9, tecnología descubierta por el investigador alicantino Francisco Martínez Mojica. Hace poco vino a la universidad y le presentamos nuestro proyecto y le pareció muy buena idea. Porque le gusta que la idea que él tuvo, lo que él descubrió, comience a hacerme ella en la sociedad, que tenga sus avances. Para romper las barreras técnicas y económicas que impiden el empleo potencial de esta tecnología, el proyecto aporta cuatro herramientas fundamentales. Un software de procesado de datos que te dice la relación entre el gen y la característica que quieres obtener, un sistema de testeo de renea guía que te permite probar si el gen que has elegido es correcto, un vehículo viral que se introduce todo en el genoma de la planta y lo edita sin producir transgénicos, y por último el equipo de laboratorio con un precio muy asequible para que cualquiera en realidad pueda realizar ese editado genómico. El equipo de la UPV lo componen nueve estudiantes de distintas disciplinas, biotecnología, industriales e ingeniería informática, entre otras, así como profesores e investigadores. Además, el proyecto, incluido dentro del programa Generación Espontánea de la Universidad, ha contado con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Es un equipo muy variado y multidisciplinar. El apoyo lo tenemos del IMCP y el CSIC, que es el Instituto de Biología Molecular de Plantas, que todos los años suelen apoyar al equipo, tanto económicamente como con las infraestructuras necesarias para el trabajo, y además los profesores de física, de matemáticas, Diego Orzaez, que es el que está en el IMCP, nos dan mucho apoyo tanto de desarrollo de proyecto como para la parte realmente técnica. IHEM nació en 2004 en el seno del Massachusetts Institute of Technology con el propósito de impulsar entre los estudiantes proyectos científicos en el área de la biología sintética. La Universitat Politècnica de València participa en el certamen desde 2006, obteniendo un gran éxito. Para la edición de este año, que se celebrará en Boston el próximo mes de octubre, son más de 300 equipos de todo el mundo los que se han inscrito. De ellos, solo tres son españoles. El encuentro de ARN al día, con los lectores de Golden Break.